Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Ok, excelente. Buenas noches. Bienvenidos. Ok, Verónica y Ronald, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Ok, Verónica, qué bueno, me alegro. Sí, le escuchamos. Ok, gracias. Muy bien, vamos entonces a comenzar la clase del día de hoy, ¿verdad? Hoy tenemos un contenido, iniciamos una semana muy, pero muy interesante, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar con la sección 2 de la plataforma. Les agradezco mucho a todos aquellos que pudieron realizar las pruebas, ¿verdad? De los quiz, para que no me les llamaran la atención. Por ahí estoy viendo a, quiero ver, a alguien que colocó su correo electrónico. Por favor, recuerde poner su nombre según su DUI. Eso ya se les ha comentado, ¿verdad? Y los que puedan colocar y aperturar su cámara tienen que hacerlo, por favor. Recuérdense que son lineamientos de Insafor. Así que les pido, por favor, ¿verdad? Que los acatemos. Porque recuérdense que nosotros colocamos notas y si usted no pone su nombre correcto según su DUI y cómo lo vamos a ubicar, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, por favor. Le voy a solicitar ahí a la persona nuevamente, ¿verdad? Que ingresó con su cuenta de correo electrónico como nombre, que por favor se lo cambie, ¿sí? Ya que de esa manera es mucho más práctico poder ubicarlos a ustedes en las nóminas para que se les pueda agregar sus notas, pero si no, no vamos a poder hacerlo. Sí, me ayudan con eso, por favor, ¿verdad? Para las personas que están ingresando de esa manera. Igual para los que están ingresando con números de teléfono, por favor, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿verdad? No sin antes explicarles que hoy traemos una temática diferente, ¿verdad? Hoy vamos a tener tres momentos dentro de lo que es la clase, ¿sí? Les voy a explicar rápidamente. La primera clase es la de apertura y vamos a tener, ya les voy a explicar lo que vamos a hacer, vamos a tener la clase normal, vamos a tener una demostración, esa demostración es del tema y luego viene el ejercicio que es el que les va a quedar a ustedes de tarea. Y al final vamos a realizar un pequeño test, ¿verdad? En línea para ver cómo ustedes se encuentran, pero es un juego, así que ahí van a estar las respuestas y todo lo vamos a hacer entre todos. Estamos, así que para que vayamos comenzando por ahí. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es lo siguiente. ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? ¿Sí la ven? Sí, se ve. Ok, excelente. Sí, profe. Vamos a comenzar con el test, un test emocional, ¿verdad? ¿Cómo está usted este día, verdad? Así que vamos a ver, vea la diapositiva, ¿verdad? Y va a coordinar fila y luego columna. Aquí es diferente a Excel, no se vaya a confundir, ¿verdad? En este caso, vamos a decir la letra, por ejemplo, yo estoy, para comenzar, yo me encuentro ahorita por la A3, ¿verdad? Que sería esta que está por acá, ¿vean? Sí, estoy risueño. Y si ustedes creen que pueden tener una segunda emoción, pues me la dicen, ¿verdad? También. Así que vamos a comenzar. Don Víctor, buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted hoy? ¿Puede decirnos a través del chat o puede aperturar su micrófono? B3. B3, muy bien. Divertido, ¿verdad? Vamos a estar ahí. Ronald dice que A4 está serio por ahí. Reina, ¿cómo se siente el día de hoy? A3. A3, teacher. Al buen estilo de malo. Ok, A3. Ah, no, pero en la época era un albaro, pero no, obvio. Aparemos los micrófonos, por favor. Muy bien. Paola. Hola, maestro. Pues yo me siento A3. Ok, gracias. José Santana, ¿cómo se siente usted hoy? ¿Cómo se siente usted hoy? B2 dice, ¿ah? Un poco, así como algo complicadito. Karen. Verónica dice D4. Ajá, pidiéndole adiós. D1. 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 Algo enfermita por ahí. Josué, díganos, ¿cómo se encuentra hoy? Gracias, Karen. D2. D2. Ok, bueno. Selvin nos estaba diciendo por ahí. A3. A3. Vaya, no estemos entrando a manchar la pantalla, por favor. Todos en lo que estamos. Ok, gracias. Fátima, díganos. Quizás como C4, profe. C4, algo triste, porque será. Ánimo, ánimo. Ruth, gracias. Ruth, no de mí. Ah, ya nos dijo de uno, de uno. Ok, así como pensativa. Verónica López, ¿cómo se encuentra usted hoy, en este momento? D4, le dije, profe. Ah, ok, perdón. Edwin. Hernández. D2, profe. D2, ok. Alexander Martínez. Alexander es su nombre, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, Alexander. Buenas noches. Díganos, no ve la pantalla. Yo siento que como un A3. Ok, A3. Antes de continuar, su nombre según Dui es Alexander Dagoberto o Dagoberto Alexander. No, Alexander Dagoberto. Vaya, porque usted, si se ha fijado en la plataforma, tiene su nombre. Me lo pusieron al revés. Ok, tenía que notificar eso, porque si no, le va a aparecer el diploma al revés, ¿verdad? Entonces, yo también ya lo chequeé por ahí. Ya vamos a revisar su caso. Ok, José Morán. No sé si ya nos dio por acá su... Ah, cómo no, A4, ¿verdad? Gracias. Alma. Alma. A3. Muy bien. Algunos divertidos. Wilfredo. D2, jefe. D2. Estaba ahí, teacher. Ok, ok. Excelente. D2. Veamos. Melvin. Edgardo. Un A3. Un A3. Un A3. Ok, gracias. Ronald Contreras. ¿O ya nos había dicho, Ronald? A4. A4. Ok, ahí, disculpe. Diana, Maribel. B1. B1, ok. Ahí un poquitito mal, ¿verdad? Armando Lima. Ok, Armando Lima. Se encuentra. Se encuentra. Ok. Kevin, Enrique. No sé si ya nos puso. Ok. B2. Kevin dice A3. Muy bien. Y Claudia Marisol. No sé si ya nos mandó por ahí. Claudia, 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 Claudia. No, 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 no la veo. No, Claudia. Solo nos hace falta Claudia, ¿verdad? Entonces, a ver si nos manda por ahí su mensajito. Muy bien. Bueno, ahí hemos hecho un pequeño examen para iniciar la clase, ¿verdad? Realmente hay varios. Ok, gracias. B2 dice que está potente, ¿verdad? Está disponible ahorita. Claudia, excelente. Claudia Marisol está ahí lista para contestar las preguntas. del día de hoy. Excelente. Muy bien. Este, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Con la clase, ¿verdad? El objetivo. Bueno, primero el tema, referencias absolutas y relativas. Este es el tema número seis. Bienvenidos a la semana número dos. Y el objetivo de la clase de hoy es identificar las referencias relativas y absolutas, así como su uso y aplicación dentro de la herramienta mediante el proceso correspondiente. Hoy prácticamente las vamos a conocer y vamos a empezar a utilizarlas. El día de mañana está un tema donde vamos a hacer un poco más a un caso más práctico. Y realmente a partir de ahí es donde nosotros vamos a comenzar todo este mundo de Excel, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a iniciar con la introducción. Antes de seguir, como les decía, con esto del curso, debemos entender que tanto las fórmulas y las funciones tienen un cierto formato. Pero debemos de conocer que dentro de ellas hay referencias y en Excel existen varios tipos de referencias. Bueno, no son muchos. Los puedo contar con una mano. Las referencias son indispensables para trabajar con fórmulas y funciones. Si se recuerdan en la semana pasada que empezamos a ver este curso, yo ya les empezaba a mencionar de hacer referencia a una celda, ¿sí? No sé si se recuerdan ustedes que del primer día o desde el segundo día empezamos ya a hablar de referencias A, cuando hablábamos del 5 y del 2 que se sumaban, restaban, multiplicaban, dividían y potenciaban, ¿se recuerdan? Entonces, ahí ya empezábamos nosotros a conocer las referencias, ¿sí? Entonces, una referencia es la dirección a la cual nosotros nos vamos a referir cuando la invocamos para hacer una fórmula o una función. Veamos. La referencia a una celda, como les decía, puede contener datos de todos los tipos, texto, números, fechas, horas, pero también puede tener fórmulas y funciones. Estos datos pueden ser ingresados por nosotros o inclusive pueden ser resultado de aplicar una fórmula o una función. En este último caso, ¿verdad? En este último caso, los datos se harán referencia al contenido de los valores a los que estamos haciendo referencia. Por ejemplo, recordando el 5 y el 2 en la práctica número 1 del jueves, ¿verdad? Cuando multiplicábamos, decíamos A1 asterisco B1. ¿Y a quién estábamos invocando ahí? A ver, ¿a quién estábamos invocando? A los contenidos de esas celdas, ¿sí? Que eran 5 y 2. Entonces, tendremos una celda de origen y una celda dependiente, por decirlo así. Las celdas de origen son de donde tomamos los valores y las celdas dependientes es donde queremos obtener un resultado o lo que nosotros esperamos. Y hay un dato muy importante que al cambiar los datos que se encuentran en las celdas de origen, automáticamente los resultados se cambian. Y esto lo vimos en la clase del viernes. Si se recuerdan cuando yo les decía, ¿y qué tal si quiero cambiar el 5 por un 8 y el 2 por un 9? Entonces, automáticamente los resultados de la tabla se iban a ver afectados. Entonces, para hacer referencia a una celda nos debemos ubicar en la celda dependiente, es decir, donde vamos a obtener un resultado. Ingresamos el signo igual o el signo más, si se recuerdan que con ambos podemos operar. Y a continuación seleccionamos, lo podemos hacer con el mouse, la celda o la podemos escribir el nombre de la celda de origen. Por ejemplo, ahí tenemos dos casos, igual a 2 y el otro es más B8. ¿Son ambas referencias a una celda? ¿Sí o no? A ver... Ok, ya han venido algo calladitos el día de hoy. ¿Sí? ¿Son ambas referencias, sí o no? A una celda. Sí. Correcto. ¿Por qué? Porque A2, A2 está referenciando al contenido que tiene la celda A2. A2 y B8 más B8 está referenciando a la celda que tiene, que el contenido que tenga la celda B8. ¿Sí? Entonces, esas son referencias a una celda. Miren. Esto ahorita tal vez lo van a sentir un tanto extraño, pero conforme ustedes se vayan incorporando a lo largo del curso, se van a percatar de que esto es el pan nuestro de cada día en Excel. ¿Sí? O sea, usamos referencias a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque necesitamos la información que está contenida en las celdas. ¿Sí? Seguimos. Vamos a ver ahora un tipo de referencia. Bueno, acá tenemos lo que les mencionaba. Tenemos una imagen donde dice igual a 1. Miren, ¿en qué celda me encuentro en este momento? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué celda estoy en este momento? A ver. Estaría ubicado en B3. En B3. Correcto. ¿Y qué celda estoy invocando? ¿O el contenido de qué celda estoy invocando? Pero, ¿cuál es esa celda? Correcto, Alma. A1. ¿Ok? A1. Sí. Es esta que está acá. Miren. Aquí está la A y aquí está el 1. Y ambas referencian a la celda que aparece acá. ¿Ven? Entonces, cuando yo le digo A1, entonces le estoy diciendo que me llame el contenido de ese, el dato o la información que está en esa celda, en esta celda. Mira. Sí. Por esa razón decimos que es una referencia. Ahora vamos a ver los tipos. Primer tipo. Referencias relativas. ¿Sí? ¿Alguien ya las había escuchado de las referencias relativas? ¿Alguien ya las había escuchado? No, profe. Bueno, las referencias relativas son esas que acabamos de estar mencionando. A1, B8, C5, son todas aquellas celdas a las que hacemos referencia o a las que utilizamos para una operación o una función. ¿Sí? Una referencia relativa. Aquí vamos a escuchar el concepto propio de la referencia relativa. Una referencia relativa es aquella que se modifica al cambiar, dice, la posición de la celda dependiente, es decir, la que contiene la fórmula. En este caso, dice, se recuerdan que teníamos el caso de que en A1 teníamos la palabra ventas y que en B3 estábamos llamando a A1. Por ejemplo, en este caso, como la ubicación de la celda de origen es relativa a la celda de destino, cuando cambia una, también cambia la otra. Por ejemplo, imagínense que me voy a B7, ¿sí? Y en B7 le pongo A igual a 5. Lo que me va a dar de respuesta es 0. ¿Por qué? Porque realmente no estamos llamando a nadie, ¿sí? Si ustedes se fijan, A5 no tiene nada. Entonces, por ende, va a mostrar 0. Entonces, si copiamos y pegamos una fórmula a otra celda, cambiará la celda origen a la que hace referencia. O sea, en este caso, las referencias relativas son modificables, ¿ok? Recuerdes esta frase, modificables. Es decir, se alteran cuando nosotros cambiamos de posición la celda dependiente. A ver, vuelvo a repetir esto. ¿Quién es la celda dependiente? ¿Será A1 o será C7? B7. ¿Quién es la celda dependiente? A ver. B7. B7. Correcto. ¿Por qué? Porque depende del valor al que hacemos referencia para mostrarse. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Eso es importante. Ahora veamos. Esto es la referencia relativa. Ahora vamos con las absolutas. ¿Qué son las referencias absolutas? Y es que, al contrario de las referencias relativas, las absolutas son inamovibles. Se refiere a una celda de origen determinada, pero que cuando se copia y se pega dicha fórmula en otras celdas, esta mantiene la referencia. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se ha comprendido? O sea, vean lo que tengo acá en la imagen. ¿Sí? Tengo que en A1 tengo 35. Y en B3 tengo, lo voy a, lo voy a digitar afuera para que ustedes lo vean bien. Dice, miren, sí, permítanme un momento. Dice, igual dólar A, dólar 1. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que dice en esa, en esa celda como parte de la fórmula. ¿Sí? Sí, entonces tenemos esta, esta referencia. ¿Pero qué pasa cuando arrastro esa referencia? Mira, no se mueve. Si ustedes se fijan, ahora estoy en la, en la celda B7 y tiene la misma referencia. Entonces, en conclusión, podemos decir que las referencias absolutas no son modificables. Oiga, profe, pero ¿y cómo sé que una referencia es absoluta? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque lleva un signo de dólar antes de la letra y un signo de dólar antes del número. ¿Sí? ¿Se comprende cuál es la diferencia entre la relativa y la absoluta? Sí, maestro. Ok, gracias. ¿Alguien más? Diga. Sí, sí. Se comprende. Ok, muy bien. Fíjense qué vamos a hacer. Voy a hacer una demostración y luego voy a dejar una tarea, como se recuerda, ¿verdad? Hoy cambiamos la metodología, ¿verdad? Así que seguimos, ¿verdad? Y algo muy interesante con lo que sucede con las referencias absolutas, y es que hay dos formas de aplicarlas. Una es manual, o sea, digitando el signo de dólar antes y, antes de la letra y antes del número. Pero también existe un método abreviado o automático, digámoslo así, que es pulsando la tecla F4. Cuando usted está en una celda digitando, digita una celda a una referencia, perdón, y le pulsa F4, automáticamente Excel le coloca los signos de dólar antes de la letra y antes del número. ¿Sí? Eso lo voy a hacer en la demostración también. Ok. Muy bien, vamos a hacer la primera parte de la demostración, ¿verdad? No sé si hasta el momento haya alguna duda, alguna inquietud, algo que consideren ustedes. Sí. Diga. ¿Cómo es que se insertan las referencias? Es que se me trabó el teléfono en ese momento. Ok, las referencias las podemos escribir nosotros, ¿sí? Cuando hacemos uso de una celda como origen, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a utilizar dichas referencias. Voy a hacer, como les digo, la demostración. Vamos a abrir este libro de Excel que voy a hacer ahorita. Es demostración, no es la tarea, ojo, ¿sí? Es la demostración. Y les voy a dar un archivo con el que ustedes van a trabajar, ¿ok? Vamos entonces con la demostración. Dice para, nos pregunta Edwin, para hacer cualquier tipo de referencia, ¿se va a ocupar el signo de dólar? Ahora, solamente los absolutos, Edwin, los absolutos llevan signo de dólar, las relativas no, ¿sí? Ok, ok. Vamos a iniciar la aplicación, vamos a abrir el backstage, vamos a crear un libro nuevo y le vamos a llamar semana 2, ¿verdad? Y en la hoja 1, ahí era cambiar, me faltó la B. Cambiar por ejercicio 6. Voy a abrir mi hoja. Sí, por acá la tengo. Sí. Si ustedes gustan, pueden abrir un libro de Excel para realizar esta práctica. Yo la voy a hacer cortita porque obviamente no vamos a generar gran cantidad en la demostración, sino que vamos a trabajar con datos cortos por el momento. Lo primero que vamos a hacer, voy a hacer un encabezado. Bueno, voy a hacer una planilla de pagos. Una planilla de pagos sencilla, ¿sí? Vamos a colocar aquí código, carnet, nombres, apellidos, sueldo. Fíjense bien, vamos a usar el IS, el AFP, el FSV, la renta. Vamos a totalizar anticipos. Y aquí le vamos a poner TED-desk. ¿Quién me podría decir qué significa este TED-desk que acaba de poner acá? Total de descuentos. Correcto. Entonces, todos estos que están acá son, ¿qué? Son descuentos, miren, entonces voy a poner acá descuentos, miren. Pregunta, ¿cuánto le quitan a uno del seguro social? Bueno, yo voy a manejar ahorita unos números y después ustedes me dicen si estoy equivocado o no. Para el seguro voy a ocupar el 3%, para el AFP el 625, creo que ya es más. Para el Fondo Social es 714, para la renta es el 10%, ¿verdad? Y los anticipos no llevaría en este caso. Vamos a colocar acá total de descuentos, ¿ok? Y el C. Muy bien. Vean, estos elementos los vamos a ocupar bastante, así que ojo, ¿vean? Sí. Luego de que tenemos esta parte, bueno, aquí vamos a poner Datos empleados, ¿verdad? Y lo vamos a poner igual, ¿verdad? Vamos a insertar una fila o dos filas más para darle más espacio, ¿ok? Ok, yo tengo por decirlo así los encabezados, miren, ¿sí? Pero me falta otra cosa. Bueno, me falta, aquí le voy a poner bono, un bono y un incentivo, que realmente, eh, incentivo, total de incentivo le vamos a poner acá, ¿sí? Esto es proporcional, ahorita todavía no vamos a jugar con, con, ¿cómo se llama? Con hora sexta ni, ni días festivos, ¿verdad? Y aquí vamos a poner sueldo líquido, ¿ok? Vamos a colocar acá, ajustar. Muy bien. Vean, ya tengo mi cabecera y voy a agregar, yo voy a agregar tres empleados nada más, ¿sí? Ustedes van a agregar siete más. O sea que la tabla va a ser de, siete veinticinco es el AFP, ¿verdad? Siete veinticinco. Y el del fondo, ¿cuál es? Ustedes, ¿alguien se lo sabe? Vamos a poner ocho cincuenta por el momento, ¿ok? Bueno, eh, esto que estoy haciendo, recuerden, es el, el relleno de la información. Todavía no estoy hablando de celdas ni referencia, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se ocupa esto de las referencias acá. Voy a explicar primeramente la primera parte de lo demás, pues, conforme vaya pasando la, el tiempo. Vamos a colocar el código. El código es FB-001-151. El carnet es, bueno, la persona se llama Juan Antonio Garza, permítanme, Garza López, ¿ok? Su carnet está hecho por las dos letras de su apellido y el, ¿cómo se llama? El código de el, de la fábrica en la que se encuentra, ¿ok? Acá está. Vamos a ponerle un sueldo al señor, pues, vamos a decir que gana trescientos noventa y ocho dólares. Vamos a ponerle ahí con setenta y tres centavos. Muy bien. Hasta acá lo que yo he hecho, ¿se ha comprendido? Sí, solamente tengo una tabla y tengo tres datos, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, ninguna. Ok, muy bien. Vamos entonces a hacer una, vamos a ocupar una referencia en este momento, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ¿qué referencia estoy ocupando? Aquí voy a poner igual, para obtener el valor del seguro, es decir, el monto que le vamos a descontar a Juan Antonio, ¿sale de dónde? De multiplicar el sueldo, ¿por cuánto? Por el is, ¿verdad que sí? Por el valor del is. Pero yo tengo acá una celda con el valor, mire, ¿sí? Entonces, esa celda, desde ya, sépalo que va a ser una referencia absoluta. Todas estas van a ser absolutas, mire, ¿sí? Entonces, vamos a poner el signo igual y voy a decir, sueldo. Voy a llamar primero el sueldo. ¿Quién es el sueldo? ¿En qué celda está? E7. Ah, entonces pongo E7. Ella es una referencia relativa, porque quiero que se modifique cuando, cuando hagamos el cálculo automático, porque yo solamente lo estoy haciendo para uno ahorita, pero cuando haga el cálculo automático, yo solamente voy a necesitar hacer la primera fila y todo lo demás se va a hacer automático. Ahora bien, necesito multiplicarlo por el valor del seguro. ¿Cuál es el valor del seguro o dónde está? F5. F5, mire, pero cuando hago esto, si yo le doy ahorita Enter, me da un valor. Vaya, digamos que yo tengo aquí 450 de otra persona y 405 de otra. Si yo aquí le doy control, doble clic, vean lo que sucede con esto. ¿Qué pasa acá? Mira, aquí está bien, pero ¿qué pasa cuando aquí donde dice valor? ¿Qué está multiplicando o entre quiénes está multiplicando el sueldo? Por el, por el is. Por un texto y un número, por un texto que me va a dar un error. Por eso es que me dice ese, ese, este tipo de error. Este tipo de error, vamos a ver el menú de ayuda de Excel y nos va a decir por qué nos da este error. Dice valor es la forma que tiene Excel de decir que hay algo incorrecto en la forma de la escritura de la fórmula, pero la fórmula está bien escrita. ¿Cuál es el problema acá? Que estoy haciendo referencia a una celda que tiene texto, no que tiene número. Entonces, para solucionar esto, me voy a ir a la celda original. Le voy a dar F5 para, perdón, F2 para entrar a ella. Y ahí donde estoy, en F5, le voy a dar F4. Mira, ¿qué hizo? A ver. ¿En qué, en qué, qué pasa con la celda F5 ahora? ¿Se convirtió en? En una referencia absoluta. Correcto, Fátima, gracias. Entonces, ahora le doy Enter. Mira, profe, pero ¿y los demás valores? Ah, pero dice que no ha actualizado la fórmula en las demás celdas. Entonces, Control, doble clic y mira. ¿Y ahora qué pasó? Cuando venga aquí, ya es 450, pero ya no es por el IS. Ahora sigue, se sigue manteniendo la celda origen donde está el 3%. Mira. Vea, en la siguiente, ¿sí? Se sigue manteniendo. Es una celda diferente del sueldo, pero la celda de donde se toma el valor para el porcentual, para el seguro, perdón, sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque esta es la que queremos que no varíe, ¿sí? Y esta si queremos que varíe conforme vayamos bajando. ¿Se comprende esto? ¿Preguntas? Sí. Podría volver a repetir lo del valor absoluto. Ok, no es un valor, no es un valor. No vayamos a confundir valor absoluto con referencia absoluta, ¿sí? Acuérdense que valor absoluto es, sea positivo o sea negativo el valor, siempre va a ser positivo, ¿verdad? En este caso, la referencia absoluta quiere decir de que aunque yo arrastre la fórmula, voy a arrastrarla por acá, ¿sí? Mira, aquí me, ¿por qué me da cero? Ah, porque aquí hay nada con el 3% y nada por 3% es cero, ¿sí? Si yo pongo un valor aquí, por ejemplo, 520. Ah, entonces 520. Y ahora sí está multiplicándose por el 3%. ¿Preguntas? No sé si le contesté la pregunta al compañero. ¿Hola? Sí, muchas gracias. Ok. Todo esto recordemos que es dinero, ¿verdad? Entonces voy a aplicar formato de contabilidad de una sola vez. Miren. ¿Ven? Ahora vamos con el AFP. ¿Cómo sería entonces la fórmula para obtener el AFP aquí? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Sí. Ajá. Tomaríamos la celda E. Bueno, la columna E. ¿Pero cuál es? ¿Cuál? Sería E7. Ah, ok. E7 por... Por G5. Muy bien. ¿Y G5 la convertimos en...? ¿En la celda absoluta? ¿En una referencia absoluta con qué tecla? F4. Con F4, miren. ¿Ven? Ahora le doy Enter. Y ahora aquí le doy doble clic. Clic control y doble clic. Miren. ¿Ven? Vamos a terminar aquí. María Albertina. Por antes. Cruz. Fabiola Emperatriz. Mandre. Mandre. Por ahí. Muy bien. Bueno, vamos a... O. C. FB. 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 Ok. Muy bien. Muy bien. Tenemos ya estos datos. Ahora vamos con el del fondo social. Yo le puse 850. Pero ya van a ver qué es lo divertido de esto. Voy a terminar este tramo hasta el total de descuentos. Muy bien. Para el fondo social, ¿Cómo sería la fórmula? Veamos. Edwin. Hola, hola. Dígame, ¿Cómo sería la fórmula K, Edwin? Sería F... ¿Igual? Igual. E7. Ajá. Siempre vamos a tomar E7 porque es el valor inicial. En este caso. Ajá. Por H5. H5 y lo convertimos en... En referencia absoluta utilizando el F4. Le damos Enter. Mira, subimos. Control. Doble clic. Y ahí tenemos ya el valor. Mira. Seguimos con la renta. Pero aquí sucede algo. Me voy a adelantar. Pero vamos a sacarle el 10% ahorita. Pero más adelante vamos a ver de que solo los sueldos que sobrepasen los 400 dólares se les va a descontar renta. Pero aquí lo vamos a hacer por el ejercicio. Igual. El sueldo por I5 y F4 de un solo. Enter. Y le damos doble clic. Mira. Sí. Los anticipo. Los tres me pidieron 75 dólares cada uno. Mira. ¿Sí? Ahora. ¿Cómo sacamos el total de descuento? ¿Quién me dice cómo se saca el total de descuento? A ver. Sumando todos los descuentos. Correcto. Sumando todos los descuentos. Entonces vamos a poner el seguro, más el AFP, más el fondo, más la renta, más los anticipos. ¿Sí? Correcto. Y le damos Enter. Mira. Uh-huh. Doble clic. Control, doble clic. Y obtenemos todo el resultado. De bono, como han sido buenos empleados, se les va a dar 100 dólares de bono. ¿Sí? Y en este, de este tramo de personas, solo María Albertina pidió, perdón, se le va a dar un incentivo de 87.14 de dólar por su ardua, ardua labor que hizo por ahí, ¿verdad? Con sus horas de trabajo. Entonces, todo lo demás queda cero. Mira. ¿Cómo obtenemos el total de incentivos? Sencillo, igual, bono, más incentivo. Mira. Y le damos Control, doble clic, y obtenemos el resultado. Ahora, el sueldo líquido, para finalizar, ¿cómo lo vamos a obtener? Es una fórmula sencilla. ¿Cómo la vamos a hacer? Hay diversas formas. Al sueldo, primero le sumamos los incentivos y luego le quitamos los descuentos. Esa es una buena forma. O lineal, al sueldo le restamos los descuentos y luego le sumamos los incentivos. Y lo mismo nos va a dar. Yo voy a ocupar la que a mí mejor me gusta. Le voy a dar igual. ¿Sí? A este, al sueldo le vamos a... Al sueldo le vamos a sumar los incentivos, ¿sí? Y le vamos a restar los descuentos. Eso es así como lo hago, como lo hago yo. Mira. Le damos Enter y le damos Control, doble clic y obtenemos el resultado. Y ya tenemos nuestra nómina de pagos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda acá? Para sacar los totales, profe, una vez sacada la primera fórmula, solo se presiona Control, doble clic y ya salen los otros resultados. Voy a borrar esto de acá, mira. Aquí está la fórmula de los totales de descuentos. Como ahí está la fórmula, obviamente regreso a ella, a donde está contenida. Mantengo presionada la tecla Control y le doy doble clic y automáticamente se autocomplementa. Ok. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Cuál fue la fórmula para el sueldo líquido, perdón? El sueldo líquido yo lo dejé de esta manera. Es siete, donde está el sueldo, más el incentivo, que es N7. Todo eso entre paréntesis se le resta acá siete, que es el total de descuento. Pregunta. Aquí en este ejercicio hemos usado ¿en qué? Referencias relativas y referencias absolutas. ¿Sí? Una pregunta. Diga. ¿Qué pasa si no lleno la celda, por ejemplo, la M7 y la M9? No pasa nada, como aquí se van a sumar, vaya, recordemos, ¿verdad? Esta celda, que estoy seleccionando ahorita, es una celda dependiente, depende de las celdas. Origen, por decirlo así. Si yo no le quiero, si yo no le cobro renta, mira, lo voy a eliminar, ve, no pasa nada. ¿Sí? Pero es, 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 es mi nómina, es mi nómina de pago, mi planilla de pago, perdón. ¿Sí? A usted le van a decir, mire, la planilla de pago, lleva esto, esto, esto y esto, estas y estas características, y usted me tiene que crear la planilla, así como nosotros se la estamos pidiendo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? Todo bien. ¿Sí se entendió? Ok, muy bien. Entonces, les voy a proporcionar esta captura, ¿verdad? Ahí en el chat de Zoom, para que lo ejerciten. Esta no es la tarea, ojo, ojo. Esta no es la tarea, ¿ok? Por ahí está. Ahora sí les voy a dar el ejercicio, miren. Vean acá, ¿sí? Tenemos esta tabla, miren. Quiero que por favor, les voy a dar el, les voy a dar la captura también. Bien, este sí es la, el ejercicio que ustedes me van a entregar para este, para este día. Ejercicio 06, y ahí va. Muy bien, miren. Ahorita les doy la captura, pero ahorita ustedes lo van a complementar porque le hacen falta unas cositas acá. Primero, miren, vamos a seleccionar todas estas y la vamos a convertir en formato porcentual. Pero aquí hay un problema. Cuando usted las hace así. Yo le voy a borrar esto mejor. Así. Sí. Tenemos el detalle de que nos pone como dos ceros. Sí. Entonces, cuando usted aplique esto, recuérdese. Este es tres. Permítame. Este es dos cincuenta, perdón. Ah, aquí la mitad. Ok. Y cinco. Le vamos a poner dos punto cinco. Ay, me lo aproxima. Por eso es que estoy teniendo problemas ahí. Luego aquí sería tres. Luego aquí sería tres punto cinco. Cuatro. Cuatro. Cuatro punto cinco y cinco. Miren. Sí. Aquí para evitar los problemas le vamos a aumentar y luego disminuir decimales. Sí. De manera que quede de esta manera. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Me va a obtener los topes de dinero facturado en los diversos valores de porcentaje de comisión. Sí. No sé si se logra entender este ejercicio. Es bien sencillo. Sí. Sí. Hola. Alguien tiene abierto el micrófono, por favor. Sí. Este es el ejercicio. Usted lo que va a hacer es multiplicar este valor por esto acá y todo lo demás acá. Sí. Estamos. Sí. Sí. Ya, ya. Fátima creo que ya se alegra porque ya, 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 ya vio por dónde va la cosa. ¿Verdad que sí, Fátima? Vas a vernos, profe. Vaya. Veamos. Se comprende el ejercicio. Es sencillo. Solamente necesito que usted me calcule los valores tope por cada porcentaje de comisión. Ah, si tiene 50 mil y se gana 2.5, ¿cuánto es su valor de comisión? O por 3, o por 3.5, o por 4, o por 4.5, o por 5. Es una simple multiplicación, ¿ok? Si, si, si les hago el primero, ya, ya, ya no puedo, ya no voy a continuar. Entonces, por esa razón. ¿Qué se lo vamos a hacer ahorita? La van a hacer. Este es el ejercicio de tarea, ¿ok? Ahora es tarea. Ah, ok. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Aquí está, vean. Bueno, ya les puse por ahí en la presentación. Van a ver ustedes todo lo que tiene que ver con eso. Antes de que nos vayamos, ¿verdad? Vamos a hacer rápidamente lo que les mencioné, ¿verdad? Y quiero que, por favor, hagan lo siguiente. Miren. Les voy a dar un enlace. Y quiero que, por favor, ingresen a ese enlace. Sí. Permítanme un momento. Ahorita les mando el enlace. Entra en el siguiente enlace, por favor. Ahí en el chat se los he mandado. ¿Ya lo vieron? Sí. Ok. Si ustedes lo abren. Acá les va a aparecer esta ventanita. Miren. ¿Cómo te encuentras hoy? Dice. ¿Ya vieron la pregunta? Entonces ahí usted escriba cómo se siente en este momento. ¿Verdad? Tres frases que lo identifiquen. Jonathan. Cansado. Con hambre. Con sueño. O feliz. ¿Verdad? Que ya entendimos la tarea. Etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Sí? Jonathan. Ok. Escribamos tres palabras y cuando haya escrito las tres palabras le dan clic en enviar. Ok. ¿Sí? Vamos a ver quién va a ser el primero. Veamos. Alguien solamente escribió feliz nada más. Tiene que llenar las tres, las tres casillas. Vea. Ponga muy bien, feliz, contento y le da enviando. Ya tenemos cinco personas que ya entraron. ¿Sí? Ok. Excelente. Yo me voy a salir de acá porque si no, no van a poder ver, ¿verdad? Ya van doce personas. Excelente. La participación cuenta. Dicen por ahí cansada, esperanzada, exitoso, agradecida, ansiosa. Muy bien. Tengo doce personas, los demás. Trece, catorce. Muy bien. Después les voy a enseñar el resultado para que vean. Ok. Sí. Excelente. Dieciséis. Voy a dar diez segundos más. Ok. Gracias, Ana María. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Yo voy a cerrar para que puedan verlo ustedes ahí. Ok. Veinte. Excelente. No se vayan a salir de ahí, por favor. Ok. No se vayan a salir de esa página. Ok. A continuación. Les va a aparecer donde tienen que poner su nombre. Pongan su nombre, por favor. Su primer nombre y su primer apellido. Ya tengo quince. Sí, yo tengo quince. Diecisiete. Me faltan tres. Por favor, pongan su nombrecito, por favor. No, les dije que no se salieran, ¿verdad? Yo les expliqué que pusieran su nombre y no se salieran. Bueno, dieciocho. Diecinueve. Bueno, se salió alguien por ahí. Ni modo. Vamos a comenzar entonces. Ay, ok. Bueno, con lo que estemos. Vamos a comenzar. Va a aparecer una pregunta por cierto número de segundos y le van a aparecer tres respuestas. Tiene que contestar lo más rápido posible la respuesta correcta. Y vamos a ver después quién gana. Ok. Yo le voy a ir comentando. Vamos con la primera pregunta. Vamos con la primera pregunta. ¿Listos? Responda lo más rápido posible. Para seleccionar una celda, ¿qué se usa? Espere la respuesta. Hay diez segundos para contestar. Cinco. Conteste. Muy bien, se acabó el tiempo. Veamos los resultados. Vean. Leyeron bien, ¿verdad? Teclado y mouse. ¿Sí? Se recuerdan que eso lo vimos en la primera semana, ¿verdad? Que contestábamos, que seleccionábamos tanto con teclado como con el mouse. ¿Verdad? ¿Cómo seleccionábamos o nos movíamos? Se recuerdan de ese tema de movilizarse en el área de trabajo, ¿verdad? Ahí estaba la respuesta. Vamos a ver cómo quedó el marcador. Porque aquí se van a ver quién es, quién contestó más rápido. Solo 16 personas me van a aparecer ahorita. Pero siguen contestando. Vamos. Veamos. El puntaje. Muy bien. Edwin Alferez, creo que es. Lo hizo bien rápido y obtuvo 881 puntos. Felicidades. Vamos. No ha terminado. No se preocupen. Falta. Así que los demás todavía tienen oportunidad. Vamos con la siguiente pregunta. Veamos. Pregunta número 2. ¿Están listos? No se salgan. 19 personas tengo conectadas. ¿Listos? Responda lo más rápido posible. Combinación de teclas para copiar y pegar. ¿Tienen? 15 segundos. 7. 10 segundos. Y terminó el tiempo porque todos contestaron. Y la mayoría contestó control más C y control más V. Muy bien, ¿verdad? Decía copiar y pegar. Esa era la respuesta. Correcto. Ahora veamos cómo quedó el marcador con lo anterior. Veamos. Veamos. Regresa. Y ahora Fátima contestó bastante bien. Y ahora se suman los puntos y se va a ordenar. Ahora Edwin quedó abajo. Pero todavía se puede, Edwin. Alexander contestó más rápido. Y ahora juntó 1.806 puntos. Excelente. ¿Sí? Vamos con la última pregunta. ¿Sí? Pregunta número 3. Listo. Veamos. ¿Cuál de las siguientes es un formato propio de Excel? Vamos a ver si se recuerda. Ajá. 10 segundos. 5, 4. Excelente. Todos contestaron. Y veamos. Ah, ya ven. ¿Cuál era la respuesta correcta? Formato moneda. Formato imagen no existe. Pegar imagen sí existe, ¿verdad? Insertar gráfico es otra cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo quedó el puntaje al final. Puntaje final. Veamos. Creo que quedó bien parejo. Vamos a ver. Y Alexander Valle fue el que ganó con 2.675 puntos. Muy bien. Un aplauso al compañero, ¿verdad? Porque contestó bien, ¿verdad? Y logramos participar todos de la actividad. ¿Qué les ha parecido, verdad, la clase del día de hoy? ¿Cómo les ha parecido? Bastante dinámica. Muy bien. Dinámica y bonita. Muy bien. Muy entretenida, profesor. Ok. Y acuérdense que hoy hay tarea, ¿verdad? Ahora ya no vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? Pero no crean que se me había olvidado, ¿verdad? Porque alguno me va a decir, ay, el profe, algo se lo está olvidando. ¿Y qué creen que se me había olvidado? Veamos. A ver, ¿quién sabe? El ejercicio. Ahí se los mando por el... Ay, lo tengo abierto, permítanme. Lo vamos a cerrar. Lo voy a guardar. Ahí les va el demo. ¿Sí? Para que lo puedan utilizar también. Ahí les va para todos. Descárguenlo del chat de Zoom, por favor. ¿Sí? No lo voy a enviar por el chat de WhatsApp. ¿Ok? Y no quiero, a partir de ahora, no quiero capturas en el chat de WhatsApp. ¿Ok? Solamente si las quiere mandar en privado, pero ya no, ya no en el, en el chat de WhatsApp. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profesor. Muy bien. Perfecto. Antes de finalizar, como les menciono, ¿verdad? Tenemos nuestra zona de consultas. Está el grupo de WhatsApp para que usted pueda dejar sus preguntas. Y también está el foro de este tema, ¿verdad? Que ya aparece ahí en la plataforma. También por ahí está mi correo electrónico para quienes deseen escribirme, ¿verdad? De forma directa, ¿verdad? Antes de que nos vayamos, déjenme, espérenme un momentito. Quiero tomar captura de los participantes para pasar la asistencia. Permítanme un momento. No se me vayan a ir. No se me vayan a ir porque si no pierdo la asistencia, pierdo la asistencia. Ok. Hoy tenemos ocho, ¿verdad? Ya el día de mañana, recordarles, ya el día de mañana, pues ya tenemos, vamos a tener una nueva dinámica. Vamos a seguir con esta nueva dinámica que estamos trabajando, ¿verdad? Y a tratar la manera de que tomemos los ejercicios de la mejor manera, ¿verdad? Voy a capturar por acá, porque son dos páginas, ¿verdad? Para que después no se me vaya a quedar nadie. Hoy estuvimos, bueno, 26 malos dispositivos, ¿verdad? Porque hay algunos que usan dispositivos para ingresar. Permítanme. Muy bien. El archivo de Excel lleva la demostración, la hacen ahí, ¿verdad? Y que es el ejercicio que hice en la clase. Y la tarea, pues ya va en su, en su hoja, como debe de ser, ¿verdad? Para que ustedes puedan practicar. Terminen de hacer la, la nómina de pagos para 10 empleados, ¿verdad? Así que ya les dejé ahí los datos y solamente ustedes tienen que continuar con los, la fórmula. Ahora, les recomiendo que lo hagan manual, no lo hagan automático, para que ustedes vayan practicando. No son muchos, son 10 ejercicios nada más. Perdón, son 7 porque yo ya les di, ¿cómo se llama? 3. 3. Entonces ustedes van a completar los otros 7. Háganlos manualmente, no los hagan automáticos, ¿verdad? Para que sí puedan ir practicando un poco, ¿ok? Claro que pueden personalizar la tabla. En eso no hay ningún problema, ¿ok? Ustedes la pueden personalizar como mejor les parezca. Pero recuérdense que es la que dice ejercicio 06. La otra es demostración, ¿ok? ¿Estamos? Sí, profesor, muchas gracias. Lo van a enviar hasta la otra semana, recordemos, Selvin, hasta que terminemos la semana 2, van a subir ese archivo al DRAE. Recuerden que ya deben de haber subido al DRAE aquellos que ya lo finalizaron, ¿verdad? Y tienen hasta mañana, por la mañana, para subir lo que hayan hecho, ¿verdad? En el DRAE. Así que nos vemos el día de mañana. Feliz noche y bendiciones para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.